Hola. Bueno, hoy fue más fácil. Ah, viste que es que uno va aprendiendo, va aprendiendo. Sí. Como en la vida. Se te ve increíble. Se te ve increíble. Se te ve bien y se escucha bien hoy, ¿no? Perfecto. Muy bien. Bueno, lo logramos. Muy bien. Bueno. Bueno, Rubén. Saludos a toda tu gente también, a la gente que nos está mirando. Muy buenas tardes. Sí, ya también es tu gente porque ya te quieren, te aviso. Ya los ayudaste mucho en ese vivo que tuvimos, que ya está subido a YouTube. Así que ya lo pueden buscar sobre trauma. Ahí, la vez pasada nos diste unos ejercicios muy buenos. Sí, fue muy lindo la comunicación de la gente también, porque después me escribieron. Así que muchas gracias a todos los que escribieron. Y bueno, es un lindo espacio este de poder compartir. Sí. Más en estos momentos. Así que vamos a hablar un poco de las empresas hoy. ¿Qué te parece? De las empresas, del dinero. Dale. Fantástico. De los recursos, Rubén. De los recursos. Además, hoy estaba hablando con una astróloga, que mañana voy a hablar con ella, que es Magali Moro. Y me hablaba que, ¿sabés qué interesante, no? Bueno, esto tiene que ver, yo soy un alma pisiana. Y soy muy intuitiva. Entonces, esta luna, ¿sabés que esta luna se hace en base a nuestros recursos? Ah, mira, qué bueno. Entonces, nada, estamos re en sintonía. Fantástico. Muy bien. Entonces podemos hablar después un poquito de los recursos. Dale. Pero vamos a empezar contando un poquito cómo se arma una empresa. Estamos acostumbrados a ver las empresas, pero ¿de dónde parte una empresa? Una empresa es la materialización de una idea. Claro. Alguien tiene una idea por varias razones. Puede ser que se dé cuenta que hay una necesidad en el mercado. Entonces, ante esa necesidad, dice, yo veo una oportunidad acá. Y entonces, siempre, generalmente, hay una excelente intención. Y las empresas tienen éxito cuando hacen cosas que suman a la vida. Y tienen mucho más éxito cuando lo hacen con pasión. Donde, si bien es cierto que lo hacen con un fin económico, no es lo esencial. Sino lo que están buscando es brindar un servicio, desarrollarse y aportar algo a la sociedad. Cuando vos analizás las empresas, generalmente, las empresas que han ganado mucho dinero son las que aportaron algo a ese momento, como que el universo lo estaba necesitando. Claro. Algo que se estaba necesitando a nivel universal, lo materializaron. Lo materializan y entonces son empresas insuficientas. Pero eso lo podemos también llevar a pequeñas empresas. ¿No? Porque vamos a tratar de hablar un poco de las megaempresas y de las pymes. De las pymes. De los sentimientos. ¿Están bien? Y también podemos hablar un poco de lo que son, lo que es el trabajo a nivel laboral. Porque lo que nosotros hacemos es un desarrollo, tanto en las empresas como a nivel laboral. ¿Cuál es la diferencia en trabajar en la libre empresarial a trabajar a nivel laboral? A nivel empresarial vemos las dinámicas que hay en las organizaciones. ¿No? Y lo que tiene interesante la forma de trabajar de las constelaciones en las organizaciones es que permiten en las empresas hacer tangible lo que es intangible. Aquello que no se ve en la organización. Y de lo cual no se sabe por qué pasa lo que pasa. En una constelación, en muy poco tiempo, sale a la luz aquello que estaba oculto. Esto es muy revelador para el empresario, ¿no? Claro, o sea, el empresario tiene un problema, pero la razón, el para qué de ese problema está oculto. Por ejemplo, tiene un problema en la producción, ¿cierto? El área de producción no está rindiendo como tiene que rendir. Entonces, buscan soluciones, buscan alternativas, pero el área de producción sigue sin rendir la necesidad que la empresa está requiriendo en ese momento. Cuando hacemos la constelación, lo que podemos ver es que el jefe de esa organización tenía una lealtad muy fuerte con el jefe que estaba antes y había sido despedido. Entonces, como ese jefe anterior le había enseñado mucho a él y él estaba muy agradecido y se sentía como en deuda con él. Ah, como así. Sentía que no podía hacer las cosas bien porque como que lo estaba desfraudando porque le había sacado lugar. Ah. Entonces, cuando sale a la luz esto fue muy interesante porque esto es otra de las cosas que tiene interesante, ¿no? Que cuando sale a la luz esto le permite a la persona ir hacia otro lugar porque se da cuenta. Entonces, no solamente sacamos a la luz, lo hacemos tangible, lo intangible, sino que damos miradas de solución. Y esto es lo que es revelador para el empresario. Ahora estamos viviendo un momento muy especial. Muy. Súper especial. Vamos a tener mucho trabajo seguramente. Vos vas a tener un montón de trabajo, Rubén, porque vos sos experto en lo que es laboral, empresas, o sea, las corporaciones, las pymes. Sí. Las vas a tener mucho porque vos sos un experto en esto. Sí. Entonces, llevar las congelaciones, ¿cómo se constela este tiempo? Bueno, esto es otro de los temas, ¿no? Traes esto y me viene a mí qué es lo que necesitan las empresas en este momento. Sí. O sea, esto que no sucedió, tan disruptivo, ¿no? Esto que está viviendo el mundo. Está requiriendo algo totalmente diferente en las organizaciones. Entonces, acá, yo lo veo desde algún lugar, le veo lo positivo a esto, que es que nos vamos a tener que humanizar así o sí. Muchas empresas, digamos, todavía siguen con aquella idea de que la gente viene para ganar su dinero. Y en realidad, uno va a la empresa no solamente para ganar dinero, sino para realizarse, para sentirse bien. Entonces, esto va a exigir en las organizaciones un cambio de filosofía. A ver, Rubén, sí, te leo. O sea, cualquier persona que nos está escuchando ahora y que tiene una mini empresa o la empresa es él mismo. Sí. Ya no puede ir hacia su propio beneficio. Solamente en su propio beneficio, ¿no? Y solamente pensar que tiene gente para que haga las cosas tampoco, porque lo que hace falta ahora es, las empresas afortunadamente se están humanizando cada vez más. Antes era, en la época, yo trabajé muchos años en empresas, ¿no? Y en realidad, en esas empresas nos daban cursos para la empresa. Nunca nos daban un curso de desarrollo personal. Era impensado en aquellos momentos. Hoy en día sí es pensado. ¿Por qué? Porque se sabe que si la persona está cómoda, si la persona está bien, genera en ellos la creatividad. Y hoy una empresa, si no tiene creatividad, es muy difícil poder crecer. Porque lo que hace falta es innovación. Nosotros vivimos una época donde la competencia era esencial. Sí. ¿Cierto? Haría que competir. Sí, sí. Coca-Cola, Pepsi, ¿no? Sí. Por ejemplo. Pero después te aparece una cerveza y te robó el mercado. Entonces, ya no es el competidor directo, porque aparece algo disruptivo y entonces modifica el mercado, porque el contexto se modifica. Y entonces la empresa tiene que tener mucho dinamismo para actualizarse. Y el dinamismo lo conseguís con la gente, escuchando a todos. Por eso nuestra mirada es interesante. Nosotros tenemos una mirada netamente sistémica. Sí. ¿Qué significa netamente sistémica? Que cuando miramos un problema, supongamos este problema de la producción, nosotros no solamente vamos a mirar qué pasa en la producción, sino vamos a mirar qué pasa en general dentro de la organización. Porque muchas veces puede pasar que un problema de producción está repitiendo un modelo que está en la alta gerencia. Entonces, como nadie habla de esto, se sigue manifestando, en algún lado se manifiesta. Y a veces se manifiesta en diferentes áreas. Entonces, es muy importante, cuando miramos las organizaciones, mirar la totalidad de la empresa. No mirar la parte solamente que tiene el problema. ¿No? Si no, miramos en forma más amplia. Entonces, estas posibilidades que nos da el método, es interesante porque en muy corto tiempo sale a la luz. Claro. ¿No? Estas diferentes problemáticas. Entonces, un indico... También hay una cosa importante, Rubén, que la gente tiene que saber. Que cuando uno lleva el emprendimiento, la idea o el proyecto, o eso que ya, por ejemplo, las empresas familiares, ¿no? Y uno lo lleva a constelar para dar un paso más, ¿no? Sí, sí. O para dejarlo, o para vendérselo. Eso se sabe todo en la constelación, que es lo que tengo que hacer con la empresa. En realidad, lo que sucede en la constelación son, se te da posibilidades, ¿no? Porque yo no le digo a la gente, tenés que hacer esto. Yo le muestro... No, 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 claro, claro, claro. Yo muestro qué está pasando, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué es lo que pasa? Ok. ¿No? ¿Cuál es el origen del conflicto que hay o la problemática? O a veces no son problemáticas, porque han venido muchas empresas que tienen productos nuevos y quieren ver cómo hacer el plan de marketing. Ah, está. Claro, por ejemplo. Hasta, te digo más, ha venido una obra de teatro que la hemos considerado y la hemos modificado. Pero, porque salió en la constelación un personaje que no estaba en la obra y entonces acá estaba la persona que estaba haciendo el libreto y dijo, pero esto es maravilloso este personaje. Y entonces lo agregó, ¿no? Entonces, cuento esto porque podemos ver la amplitud que tiene la metodología. Claro, convengamos que uno entra en un campo de resonancia y vos sos, te instruiste para leer ese campo. Claro. Claro. Sí. Y lo más interesante de esto, ¿sabés qué? Es que la persona, por ejemplo, a veces vienen los empresarios muy escépticos. Claro. Y te dicen, bueno, mire, yo vengo porque me mandó una persona muy amiga mía, me recomendó, pero en realidad, no sé. Y tenés que ir a verlo a Rubén para que veas cuál es el camino que tenés que tomar. Claro. Entonces, a veces es como última estanza, ¿viste? Porque ya han hecho de todo y no ven. Y entonces, yo siempre les digo, los invito a que, bueno, mire, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a mirar, si usted en algún momento nos quiere seguir, lo interrumpimos. Me dice y lo podemos interrumpir y lo dejamos acá, ¿no? Pero es muy interesante porque a los 10, 15 minutos están parados al lado tuyo diciendo que sí, acá está mi empresa. Me estoy imaginando, estoy viendo toda la escena, me parece brutal. Es muy lindo y lo que más notan ellos, cómo se ahorra tiempo. Bueno, vos, además tenemos que decirle a la gente que vos das esta instrucción. Vos formás a consteladores para que constelen las empresas, las organizaciones. O sea, no es que solamente sos constelador. Sí, si da información. Da formación. Lo que más me gusta es que está viniendo mucha gente de empresas. ¿Es cierto? Y esto es lo que más me gusta porque, en realidad, yo estoy muy interesado en llevar esto a las organizaciones. Cuando yo empecé a estudiar esto, yo esto lo conocí en Barcelona, ¿no? Y cuando lo empecé a estudiar, que lo empecé a estudiar acá, en Buenos Aires, yo siempre pensé, de entrada, qué bueno sería esto llevar a las empresas. Pero eso no existía acá en la Argentina. Claro. No estaba. Y Tiu, que era la directora del centro donde estudié, yo, como había vivido en Barcelona, tenía ganas de volver a Barcelona y fui a hablar con ella. Le dije si podía seguir allá y me dijo, no, no, quedate acá que vamos a hacer esto. Claro. Y entonces, yo tenía mucha experiencia en empresas y me dijo ella, yo veo que con las empresas vos tenés un buen manejo. Entonces, ¿qué te parece si hacemos esto? Así que con un grupo de... Ahí me está preguntando, Rosario, si esto se puede llevar también, si esto se puede llevar a un nivel institucional público. Sí. Por supuesto. Y es muy interesante. Claro, vos no solamente lo haces a nivel empresarial, sino también a nivel institucional. Quiero decirte, Rosario, que yo constelé con Rubén mi fundación. Claro. Muy bien, Rosario. Y fue maravilloso, sí. Sí, muy lindo. Sí, decirle a Rosario que, por supuesto, que las instituciones también, que he hecho varias constelaciones de instituciones, es muy interesante, es muy interesante porque, así, a título de síntesis, una de las cosas que se ve mucho en las instituciones, es que la institución está hecha con una finalidad, ¿cierto? Un objetivo, un objeto. Sí, tiene un objetivo, tiene un deseo de un servicio, ¿no? Pero, sobre todo, las ONG tienen la problemática que hacen algo para un servicio, pero empiezan a aparecer problemas internos y se olvidan de la gente. Cuando vos ponés a quien va dirigido, generalmente no lo miran. No sé si soy claro en lo que estoy explicando. Sí, re claro. Se comió el objetivo. Claro, porque empieza a haber disputas internas entre poder y eso desvía la atención y entonces el objetivo no se logra. Muy lo que nos está pasando sistémicamente a nivel institución, instituciones del Estado, digamos, ¿no? Por eso no llega, por ahí no llega la ayuda como tiene que llegar, por ejemplo, hoy a nivel salud a toda la República Argentina, ¿no? Claro. Muy interesante, Rubén. Ahora, también puede pasar, que es lo que nos está pasando ahora, que, digamos, yo tenía un microemprendimiento, la crisis o esta pandemia me está llevando a mí a tener que reformularme. Claro. Bueno, por eso, cuando vos me preguntaste algo de esto, ¿no? ¿Cómo constelar una cosa así a futuro? Yo creo que estamos todos inmersos en una transformación muy profunda. donde lo que era ya no va a volver a ser, por lo menos durante mucho tiempo. Y esto va a generar cambios. Entonces, ¿de qué se trata ahora? Que podamos, de alguna forma, entre todos, construir algo nuevo. Entonces, cuando vos estás en una organización, tendrías que escuchar a toda la gente. Y tenés que contener a toda la gente. Por ejemplo, hay empresas que no están trabajando. Entonces, el otro día vinieron unas gerentes de recursos y me comentaba, dos de ellas, que habían tenido problemas porque se habían querido comunicar con la gente y la alta dirección no la había visto bien. Entonces, hablábamos sobre esto. Qué importante que la gente que trabaja en una empresa se sienta parte de la empresa. Y si bien no van a trabajar, que lo llame su jefe o su superior y le pregunte cómo está, más allá de lo laboral. Esto genera un vínculo que después la persona se sienta en sintonía y siente que pertenece. Y si vos entiendes que perteneces... Se pone la camiseta. Claro, tu colaboración es diferente. Es diferente. Entonces, hay que hacer lo posible para que la empresa salga adelante. Claro, y crear nuevos recursos. Que esto es lo que decías, que ahora todas las empresas, sea la que sea, grande, pequeña, mediana, todas van a tener que hacer este trabajo sistémico. O sea, no solamente constelar. No estoy diciendo que tenga que constelar. No, no, no tiene por qué constelar. O sea, lo que está planteando el momento actual es un cambio de paradigma, donde ahora todos tenemos que colaborar. La organización la sacan adelante todos. Supongamos que el gerente general tiene una idea brillante. También tiene que pedir colaboración. Porque cada uno desde su lugar puede aportar mucho. Los empleados pueden aportar mucho, porque muchas veces pasa que el empleado es el que está en el escritorio, es el que atiende al cliente. Sí, sí, sabe todo. Claro, y las decisiones las toman arriba y no se le preocupa. Últimamente ha cambiado bastante, afortunadamente, esto. ¿Sabés qué? Te invito, Rubén, que te va a encantar. Por ahí te va a parecer un embole por momentos, porque es media lenta, pero es muy buena. A mí me encantó verla. Es Mr. Selfridge, que es una serie, que es el creador de la tienda Selfridge de Londres. Estamos hablando de una Londres muy anterior. Pero es interesante cómo él la organiza, la empresa. Y cómo después son todos una familia. Ajá. Sí, realmente muy interesante. Escúchame, Rubén. Por ejemplo, ahí entró Carolina, que está en un momento donde tuvo que cancelar el local. Ella hace ropa para niños. Y tuvo que encarar otra manera de llevar adelante su negocio. Bueno, esto nos va a pasar constantemente. Pero bueno, necesitamos como ciertos puntos importantes a tener en cuenta para que ese desarrollo vaya con el éxito que vos decís. Y si hay algo sistémico que tenemos que mirar para poder desarrollar con lo anterior, es decir, con ese local. Porque yo siempre digo que uno tiene que despedirse, agradecer, que te da la oportunidad para poder pegar el salto o el paso hacia adelante. Los buenos cierres son buenos comienzos. Los malos cierres traen consecuencias. Entonces, es muy importante cuando uno cierra un local, cerrarlo agradeciendo a lo que pasó. Y fíjate que la palabra éxito, ¿sabés qué significa la palabra éxito? Etimológicamente, es una palabra del latín, éxitun, que significa salida. ¿No? Y salida y decís, ¿cómo éxito salida? O sea, sí, salgo de un lado para entrar en la gente. Entonces, cuando algo se cierra. Mira, hay dos tipos de futuro. Está el futuro deseado, que es lo que uno desea. Y en este momento nos tenemos que acostumbrar todos al futuro emergente. ¿Qué es el futuro emergente? Es bien, más allá de lo que yo deseo. Y si eso que viene yo le puedo decir sí, y me puedo adaptar, y mirar qué me está pidiendo, seguro que va a ser para mejor. Entonces, posiblemente las empresas muchas veces tienen ciclos. El contexto define. Espera, Rubén, porque ahí se te fue la voz. Espérame, espérame. Ahí está hablando. Se te fue la voz, Rubén. Espérame. Esperá porque ya no te escucho. Te estoy viendo, pero no te escucho. Y estás diciendo cosas re importantes. No, ¿vos no me escuchás a mí? No nos escuchamos. Voy a volver a llamar. ¿Ustedes a mí me están escuchando bien? Gente, ¿no me escuchan o sí me escuchan a mí? A ver, a ver, a ver. A ver, Rubén, ¿dónde anda? Ahí va. A ver, vamos a agregarlo a Rubén. ¿Me escuchan? Jackie dice que sí. Ok, genial. Porque, bueno, ahora estamos. Dale. A ver, ¿qué fue el último que escucharon? A ver, el contexto emergente y lo que... El futuro. Exacto, el futuro. Hay dos futuros. Un futuro que es el deseado. El futuro del deseado es lo que yo quiero que pase. Pero hay un futuro emergente, que es lo que viene a ser mí, más allá de lo que yo quiero que pase. Espérame, decilo más despacio, Rubén, porque eso son dos... Es clave lo que estás diciendo. Bien. Tenemos dos futuros. En este momento tenemos dos futuros, muy claros. Uno es lo que yo deseo que pase. ¿Es cierto? Si realmente la gente quiere que todo sea como estaba. Que todo se termine y volvamos a lo anterior. Bueno, ¿es cierto? Este es el futuro deseado, de todos. Pero pareciera ser que hay un futuro emergente. Algo que viene, que a lo mejor es diferente. Y si uno está abierto a ese futuro emergente que viene, puede tener muchas posibilidades. Sobre todo si ese cambio lo permite desde el corazón. Poniendo la emoción. Poniendo pasión. Saliendo un poco de todo lo mental y poniendo pasión en esto. A ver, Rubén, espérame, porque es muy interesante lo que decís. Porque, digamos, puede haber como una pelea entre el sistema de creencias, lo que yo creo, a lo que siento que tengo que hacer. El corazón está, digamos, hace rato nos está diciendo, hace lo que sentís, hace lo que disfrutás, utiliza tu recurso. Pero en otro lugar, tenemos acá que dice, se llena de miedo, de temores, y qué va a pasar, y qué voy a hacer, y a dónde voy a ir, y cómo tengo que hacer. Es tan importante esto que estás diciendo. Porque si yo tengo miedo, y lleno desde el miedo, realmente puede haber muchas posibilidades. Porque el miedo me coacciona, y no me deja mirar todas las posibilidades. Y si yo actúo, desde a sentir a lo que está pasando, y dejar que venga lo que venga. Y también tener en cuenta que a veces las empresas cumplen etapas. En este que cumplen etapas, las empresas nacen, tienen un desarrollo, y muchas mueren. Claro, esto es vital que nosotros como humanidad lo comprendamos. Porque parece como que quisiéramos eternizar las cosas. Las relaciones, la vida. Y la verdad es que, ¿no me escuchás? Otra vez. No, no. Voy a eliminar, y te vuelvo a llamar. Esto es así. Bueno, vamos con los ciclos de vida, muerte, vida. Como le dice Pínco Lestés. Los ciclos. La vida tiene ciclos. Las empresas también tienen ciclos. Vamos con paciencia. Estamos bien. Ahí estamos perfectos. Perfecto. Buenísimo. Entonces, estábamos diciendo que las organizaciones cumplen ciclos muchas veces. Sí, como las personas, la vida. La vida. Y también es interesante, ¿cómo hay empresas que duran tanto? ¿Por qué hay empresas que tienen cuatro o cinco generaciones? ¿Por qué? Cuando a mí me dicen que hay una empresa que tiene cuatro o cinco generaciones, enseguida quiero ir a esa organización. He visitado muchas. Y encuentro algo en común en todas. Hay un museo. Hay un museo. Yo también lo vi. Ay, qué impresionante. Vos sabés que yo fui a General Roca y me invitaron a una bodega. Sí. Y resulta que la bodega es del famor de la familia Canale. Ajá. ¿Y qué es lo primero que tiene la bodega? Es el museo. Claro. Es el... Nosotros comíamos las galletitas Canale. Claro. Entonces, vos ves al señor Canale, que viene de Italia, ¿no? Un señor que vino con todo el hambre, la guerra. Y te juro que te impresiona. O sea, tiene otra contundencia en esa empresa. Y han pasado todas las circunstancias más difíciles. Claro. Pero ahí está la fuerza del creador. ¿No es cierto? Sí, además te quiero contar una cosa interesante de la familia Canale. Y es que después se muere él y sigue ella. Ah, mirá qué bárbaro. Entonces, la ves a ella. Muy interesante. Claro. Bueno. Sí. ¿Y sabés por qué? Bueno, contanos. Entonces, pones... Sí. Porque hay un reconocimiento de lo que fue. En los productos es muy interesante. Si vos tenés una empresa... Cuento esto porque está asociado, ¿no? Si vos tenés una empresa que tuvo un producto que fue muy exitoso y de una manera el producto lo discontinuás, te olvidás de ese producto, no le das un lugar, es muy posible que los productos que vengan a futuro no tengan un lugar. Pero si vos le das un lugar a ese producto que fue el que generó la economía de la organización, los productos que vienen a posterior también tienen éxito. Y con familias pasa lo mismo. Cuando hay un museo, ¿por qué? Porque está la fuerza de la fundación. Cuando alguien funde una empresa, la fundación de una empresa, es con una motivación. Y esa motivación tiene que estar en la organización. Ha pasado con constelaciones que hemos visto, donde la intención del fundador se perdió. Y cuando la intención del fundador se pierde, si no se hace un acto de reformulación de lo nuevo, la empresa empieza a caer. Por ejemplo, no te cuento esa neta porque es muy ejemplificar, ¿no? Sí. Es muy apropiada. Y es un colegio, es un muy buen colegio, que estaba perdiendo inscripciones. Perdí inscripciones. Pero ahí te perdimos, espérame, espérame. No, no sé si... Perdí inscripciones. ¿El padre? Sí. Sí, perdí inscripciones. Cuando le preguntaban a los padres, los padres estaban muy conformes con el colegio, los alumnos estaban conformes, entonces no entendían qué iba pasando ahí. Hicimos la constelación y lo que salió es, el fundador hizo ese colegio con la intención de que es un colegio bilingüe, muy caro, pero él quería que 10 chicos fueran becados. Chicos que fueran capaces, pero que fue caros. Entonces yo le pregunto a ellos, ¿cuál fue la intención del fundador? Bueno, un colegio de calidad, todas las cosas, ¿y qué más? Bueno, mi abuelo lo que quería era que hubiera becas para chicos carenciados, ¿no? Y entonces pregunté, ¿cuántas becas hay? Se miraron. No hay. No hay más becas, ninguno sin becas. Entonces, ese espíritu fundante, esa fuerza que había, se había perdido. Se perdió, claro. Le pregunté. Lucharon, claro. Y le pregunté, ¿hay una foto del fundador en la empresa? No. Y tienes que estar, porque ahí hay una fuerza especial. Esto es lo interesante de esta mirada sistémica, que hay detalles. Yo he hecho consultoría previamente, antes de trabajar con las constelaciones, ¿no? Y no mirábamos estas cosas, pero no las mirábamos porque no sabíamos que esto tenía peso. El fundador, el lugar del fundador, ¿no? Los principios, el equilibrio entre dar y tomar, la pertenencia, la evolución, eran todos temas que no mirábamos nosotros. El equilibrio entre dar y tomar, recibir un tema para la semana que viene, te aviso. Rubén, te vamos a tener así. Tipo, sí, te vamos, las cápsulas con Rubén. Eso es un temán. Es un temón el dar y el recibir. Y los órdenes de la ayuda también te los voy a pedir en algún momento. Sí. Sí, cómo no, con todo gusto. Y ahí es interesante, por los órdenes de la ayuda, por ejemplo, en la familia, tiene una característica y en la organización tiene otra característica, ¿no? Pequeñas variaciones, ¿no? Por ejemplo, la pertenencia, en la familia, los vivos y los muertos pertenecen. Perdón, ¿cómo decís? Solo he hecho nacer en un sistema, uno ya tiene una pertenencia. La familia, el solo hecho de nacer en ese sistema familiar, ya te da pertenencia. Le da pertenencia a los vivos y a los muertos, ¿cierto? En la organización, la pertenencia, la tienen aquellos que hacen algo para el producto. Y eso no significa que no haya reconocimiento de lo que tuvieron antes. Pero ya no tienen pertenencia, tienen reconocimiento. Porque una persona que se fue del trabajo ya no pertenece, pero sí tiene un lugar. Porque supongamos que fue el segundo gerente, o el tercer gerente. Un lugar lo tiene, pero no tiene pertenencia porque no está haciendo nada para ese producto. Entonces hay pequeñas variaciones. Ok, muy entendido, muy entendido. Bueno, ¿qué más, Rubén? Porque nos estás diciendo unas cosas increíbles, muy importantes. Vamos a hablar un poco de los recursos. De los recursos. Ahí me está preguntando Paola sobre las empresas y las deudas. Ah, fantástico. Ah, qué linda pregunta. Decirle qué, porque es una hermosa pregunta. Bueno. Esto fue una cosa que la pudimos descubrir. ¿Sabés qué? Nosotros empezamos en el año 2006. En el año de Latinoamérica no había constelaciones para empresas. Había dos o tres que hacían algo, pero no había, digamos, ni información, ni nada de esto. Entonces vino Gunther Weber, que es como el padre de las constelaciones organizacionales. Todo empezó porque a Ver le preguntaron si las constelaciones podrían servir para las empresas. Porque los maridos de las mujeres que iban a constelar veían que estaban en la familia y ellos tenían problemas en la empresa, entonces querían ver si en la empresa también daba resultado. Ver empezó a hacer constelaciones y si daba resultado. Entonces le dijo a Gunther, tomalo vos porque yo quiero salir con la familia. Y Gunther Weber tomó lo de empresas. Entonces él es el padre de las constelaciones organizacionales. Cuando Gunther Weber en el año 2006 viene, nos plantea hacer esto y él nos da como la bendición y espaldarazo para que nos empecemos a investigar. Y en una de esas investigaciones nos dimos cuenta, ¿qué pasó con las deudas? Las deudas son deudas morales. Cuando en una organización se ha cometido, supongamos, hubo un accidente y ese accidente no se le pagó a la familia o no hubo justicia con eso que sucedió, empieza a aparecer una deuda en la organización. Un ladrón. Una deuda. Empieza a aparecer una deuda en una organización. Si hay un robo, puede ser porque a lo mejor el empresario abusó en algún tiempo de sus empleados. Entonces aparece alguien y le da dinero. Que es por compensación. Por compensación. Porque si hay algo que tienen los sistemas es que ajustan. ¿Cierto? La conciencia del sistema. La conciencia del sistema lo tenemos en nosotros, como personas, lo tenemos en la conciencia familiar y también tenemos la conciencia organizacional. La conciencia organizacional está, primero, para que la empresa no se disuelva. Y también está para que haya equilibrio, haya equidad y haya orden. Si alguna de estas normas no se respetan o se tergiversan, aparece un síntoma. Entonces, las deudas en las empresas muchas veces tienen que ver con alguna deuda moral. Puede ser que se haya despedido a alguien injustamente. Cuando se despide a alguien injustamente, ese puesto queda como cargado. Y a la persona que viene le cuesta estar en ese lugar y no sabe por qué. Fue brillante en otras empresas. Y llega ahí y si hubo una injusticia, ese cargo quedó como cargado con esa energía. Impresionante. ¿Cómo? Impresionante. Y esto es lo que trabajamos en las organizaciones, lo hemos visto. Hay puestos que no sabemos qué pasa, pero que venga quien venga no funciona. Y cuando vos empezás a analizar esto, hay como la base de la problemática que tiene que ver con esto. Lo que es interesante es que la gente, que lo que tenemos que comprender, Rubén, que cualquier cosa que esté ocurriendo en la empresa es perfecto. Porque es lo que vos decías. Claro, es la mejor solución. Es la mejor solución. ¿En qué sentido que es la mejor solución? Si está ocurriendo un síntoma, está mostrando que hay algo que no está bien. Exacto. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar cuál es el origen. ¿Qué es lo que está mostrando? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, cuando uno busca el origen del conflicto, porque si vos echás a la persona o despedís a la persona, puede volver otra vez lo mismo. Porque ahí hay algo que está mostrando la organización que no está bien. Es como la enfermedad, ¿viste? La enfermedad parece, para decirnos, hay algo que no estás haciendo bien. Y esto se ordena. Si podemos ver qué es lo que no estamos haciendo bien, la enfermedad cumplió su función y se va. En las organizaciones pasa lo mismo. Los síntomas de deficiencia que hay en la organización están mostrando que hay algo que está desordenado. Y en el caso de las deudas, lo que está mostrando es que hay una deuda. Me acuerdo muy claramente de una fábrica que había habido un accidente bastante importante y ellos tenían de cuenta que no había pasado nada. Empezamos a investigar. Eso es un trauma en la organización, ¿ves? Los traumas en las organizaciones necesitan que tengan un reconocimiento, que se pueda hacer de ellos. Y es increíble que se transforma. Hace poco, un alumno fue a una empresa petrolera y estaba trabajando por la parte de seguridad y entonces me contaba que querían hacer un cambio y era imposible hacer un cambio. Entonces, es muy común que las empresas cuando se reciben a los cambios haya alguna... ¿Se escucha bien, Gabriela? Sí, 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 se escucha. Sí, 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 sí. Sí, está... Pero estamos mejor que el otro día. Bueno. Voy a hablar más despacito. En una empresa... Estaba diciendo, ahora me olvido de esto. Cuando... Bueno, estamos hablando de las deudas. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, estabas... Bueno, ahí la gente está diciendo que... Estabas hablando sobre una empresa que no sé cuál era... Ah, sí. Sí, 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 no, no, no. Me acuerdo, me acuerdo. Era una empresa que había tenido un accidente y ellos sabían, hacían como que no había dado en ese lugar, ¿no? ¿Y qué había perdido? No habían indemnizado la familia de esta persona. Entonces, cuando sale la luz cuál era el problema, que es muy interesante, porque pusimos la empresa y la empresa miraba al piso. Entonces empezamos a preguntar qué había sucedido en la empresa, quién había fallecido, y decían nadie, ¿no? Y entonces pusimos a alguien, y el que pusimos empezó como a mostrar una sintonía como que le picaba. Entonces yo le dije, ¿hubo alguien que murió conmigo? Ah, sí, pero recién ahí lo hablaron. Bueno, pero eso ya pasó. Dije, no, no, eso ya pasó, no, hablemos de eso. ¿Viste? Y fue muy interesante todo lo que salió y el resultado después de lo que sucedió, porque eso necesita compensación. Claro, lo que tenemos que comprender todos es que todo lo que hagamos tiene una consecuencia, ¿no? Sí, sí, sí. Y no es por maldad, sino es por aprendizaje. ¿Entendés? No es un castigo, no es que te ando. No, está buscando el equilibrio del sistema para que eso no vuelva a suceder. Entonces aparecen estos síntomas, incluso para que la empresa se sostenga. Porque si hay desequilibrio en un lado, y más desequilibrio y más desequilibrio, todo puede ser en un momento que se caiga. O sea, si hay un desequilibrio y hay un síntoma y se corrige, seguramente después va a aparecer otro. Porque eso pasa con nuestras vidas, todo el tiempo estamos ajustando. Son como seres vivos también, de alguna forma. Entonces también lo hacemos ajustando. No es que se terminó este problema y, bueno, ya está. No. Siempre aparecen otras cosas. Entonces, la magnitud, a lo mejor, cuanto más sorprendida y cuanto más claridad tenga la organización en cuáles son órdenes, mucho más fácil va a ser tener éxito. Y después otra cosa que es muy importante en las empresas es conocer el principio rector. El principio rector es, más allá de la visión y la misión, la visión sería hacia dónde quiero ir, ¿no? La misión, cómo lo hacemos. Más allá de esto, hay algo que es el principio rector y es, ¿qué es la fuerza que mueve la organización? ¿Cuál es la fuerza? Sí. ¿Cuál es la fuerza de la empresa? ¿De dónde viene? ¿Dónde está? Eso se puede sacar. Es muy lindo de esa cabeza. Porque cuando la empresa está como debilitada, con el principio rector puede tomar mucha fuerza. Y ese principio rector está presente. También nosotros, como seres humanos, tenemos principios rectores. Qué lindo lo que decís, Rubén. ¿Y cómo encontramos nuestro principio rector? Hacer un ejercicio con los valores. En algún momento a lo mejor lo podemos hacer. O hacemos un taller y lo hacemos. Porque es un muy lindo ejercicio poder encontrar esa motivación fuerte que es lo que me lleva a mí el impulso. Y esto mismo pasa en las empresas. Las empresas también tienen principios rectores. Incluso, a veces, yo tomo los sectores de la organización, ¿no es cierto? Y saco el principio rector de cada sector, y después el principio rector de toda la compañía. Y es muy interesante por la identificación, cómo la gente siente. Realmente esto es lo que a nosotros nos está pasando como organización. Y entonces, momentos de debilidad pueden ir a recurrir a eso. Porque eso es lo que le da fuerza a la organización. Y eso también es como intangible. Hay que sacarlo porque es intangible. No es tan estación. A ver, por ejemplo, cuando yo creé la fundación, ¿no? ¿Mi principio rector fue la historia que viví con mis padres como hija y la historia que vivió mi abuela paterna con mi abuelo paterno? No, hay que ver cuál es el principio rector. Esa es tu intención. Esa fue la finalidad. Ok. Ahora entiendo. Ahí no se te escucha. No se te escucha. Te cuento, este, no, te vuelvo. Bueno, esto ha sido así. Voy entrando, voy saliendo, voy entrando, voy saliendo. Qué genial. Hay que aprender a, ¿cómo se llama? Muy interesante lo que está pasando hoy. Estamos esperando que se conecte Rubén. Ahí está conectando. Sí, Rubén, es muy interesante lo que está pasando. Y la capacidad que tenemos de ir, venir, ir, venir, ir, venir. Son tiempos de flexibilidad. Increíble. Tenemos que ser flexibles. Y tal vez esto lo que nos está mostrando a todos es que son tiempos donde tenemos que adaptarnos a lo que está pasando. Claro. Y nos podemos adaptar y seguir de alguna forma contentos con esto que está pasando. Tampoco se trata de estar siempre feliz. Es un momento que es difícil y tenemos que atravesar momentos difíciles. Y esto lo tenemos que saber. Y no hay que negar cuando un momento es difícil. Claro. Hay que poder enfrentarlo y ahí sí es donde hacen falta los recursos. ¿Cómo hago para utilizar los recursos? Para utilizar los recursos puedo observar en momentos difíciles qué fue útil para mí. Hay algo interesante que me gusta decir siempre. Nosotros aprendemos con dolor. ¿Sabes por qué? Porque cuando algo nos sale bien, no estamos pensando por qué nos salió bien. No analizamos por qué nos salió bien. Nos pensamos, empezamos a pensar por qué, cómo fue, cuando estamos mal. Pero cuando algo nos sale bien, no estamos pensando. Entonces la invitación es que todos pensemos, cuando algo nos sale bien, ¿por qué nos salió bien? Porque si me salió bien, tal vez lo pueda replicar en mi vida muchas veces. Y tal vez no tenga necesidad de aprender desde el dolor. Ah, qué interesante esto. ¡Guau! Claro. ¿A qué venimos a la vida? A aprender. Esto es un colegio. La vida es como aprendizaje permanente. Entonces, cuando algo nos sale lindo, que nos va bien, nosotros disfrutamos. Sí, qué suerte. Pero nos ponemos a analizar. Sí analizamos cuando estamos mal. ¿Cierto? Pero cuando las cosas salen bien, no las analizamos. Entonces la invitación es que también analicemos cuando sale bien. Porque ahí empezamos a encontrar los recursos. Los recursos los encontramos cuando también, cuando nos va bien. Claro. ¿Por qué? Esa es la idea que tenemos, Rubén. Nosotros nunca celebramos cuando estamos bien. Celebramos cuando salimos de algo, ¿no? Pero. Claro, claro. Pero ya la pasaste mal. Sí. ¿Cierto? En cambio, si uno aprende, empieza a incorporar en la vida, que puedo aprender con lo bueno, tal vez la vida sea más benévola conmigo y no me haga apreciar con lo malo. ¿Está claro esto que digo? Está re claro. Espero que la gente tome y se lo lleve a la almohada. Porque es para pensarlo, repensarlo. Porque fíjate que nosotros tenemos toda una cultura de sacar los recursos desde el dolor y no desde la alegría, desde el haber logrado algo, el haber logrado, qué sé yo, la mejor venta de la semana. Y, ¿no? No. Esperá, esperá. Esperá porque se te está yendo la voz. Lo lograste porque te salgo. Entonces hay que ver. Esperá porque no te seguimos ahí. Espérame. Ahora sí, dale. Que si nosotros, bueno, podemos mirar a ver qué fue lo que hicimos de diferente. Que esta semana hubo una buena venta. Y entonces podemos tener un recurso ahí. Entonces hicimos algo bien. Entonces hay que aprovechar ese... Gente, lo que está diciendo Rubén es que hay que observar y hay que desandar cuando a uno le va bien. ¿Qué fue lo que hice diferente? ¿Qué fue lo que cambié? ¿Qué fue lo que aporté? Ahí hay un recurso que si lo traigo a la conciencia, lo que está diciendo Rubén, es que eso me va a amplificar la empresa. ¿Otra vez estamos sin sonidos? A ver, ¿se nos fue Rubén? Sí, se nos fue. Bueno, los que están preguntando sobre herencia y demás, no voy a ir con ese tema porque es intenso el de las herencias. Así que hoy está siendo repotente. Acá vamos. Bien, perfecto. Bueno, entonces estabas repitiendo lo que había dicho yo, que tenemos que aprender también cuando las cosas no salen bien y no solamente disfrutar. Está muy bien que disfrutemos, está perfecto que disfrutemos y como vos decís que festejemos también. Pero también observemos porque, ¿qué le estamos diciendo al universo? También puedo aprender desde el disfrute. Importantísima. Y nos acostumbráramos a disfrutar desde el disfrute, aprender desde el disfrute. Sería bárbaro. Claro, cambiamos la frecuencia. Totalmente. Y cambiamos, o sea, de algún lugar también transformamos los patrones. Esto te iba a decir yo. Una de las cosas que empieza a pasar, que empezamos a cambiar. Nosotros venimos con muchos patrones culturales. ¿Es cierto? Por amor, amor ciego, nosotros copiamos muchas cosas. Claro. ¿Es cierto? Y entonces a veces no nos atrevemos a hacer cosas diferentes. Entonces, vos haces algo diferente. Te va bien, pero a veces seguís con el patrón bien porque no te diste tiempo a mirar algo nuevo. Y es una oportunidad que te da la vida para poder hacer, modificar ese patrón que tuviste. Impresionante. Te juro que lo último fue contundente. Contundente. Impresionante. Están pidiendo todos taller, te aviso. Así que rápidamente. Vamos a hacer un taller del dinero, entonces. Bueno, el dinero, yo, se nos va a acabar la hora, pero yo te pido que por favor sigamos un poco más. Todavía no me puso Instagram que me tengo que ir. Pero lo que podemos hacer es volver, si tenés un ratito más, y le damos en la próxima al dinero. Hay gente que está preguntando sobre las herencias, ya les dije que se... ¿Para otra vez? Ahí te perdí, Rubén. Ah, es otro tema hermoso ese. Me encanta el tema de las herencias. Ah, las herencias te encantan. Y sí, sos formador de consteladores. La herencia es un paro. Es un tema muy interesante, la herencia. Porque una sola cosa, digo, de la herencia. Si yo recibo una herencia de mi padre, viste que hay herencias que no llegan. Que hay dificultades, que hay trabas en las herencias. Y eso está íntimamente relacionado a si quien a mí me dejó la herencia, yo le abro el corazón o no. ¿Agradezco eso? ¿Estoy contento con él? ¿Lo puedo querer? ¿Estoy contento de quién fue conmigo, cómo fue nuestra relación? ¿O lo rechazo y solo quiero la herencia? Si lo rechazo y solo quiero la herencia, la herencia es muy difícil. Sí, vos sabés que en mi sistema familiar, digamos, nuestros abuelos, bueno, hubo un abuelo materno que fue excluido por la familia. Así que, bueno, ahí vino mucho sufrimiento. Lo excluyeron de la herencia y demás. Y de parte de mi abuela paterna y mi abuelo paterno también. Así que no sabés lo que nos costó a nosotros, a mis padres, ni decirte, pero a nosotros, volver a estar con buena relación con el dinero. Claro, claro. Porque ahí hay como una injusticia, ¿entendés? Ahí hay un desorden. Entonces el desorden trae un síntoma. Es tan sutil esto muchas veces, tan sutil. Yo hace, antes de este tiempo que no nos podemos reunir, había hecho una constelación de una señora que decía que no podía vender su casa. No puedo vender mi casa, no puedo vender mi casa. Entonces miramos y salió, ella decía, la casa de mi mamá. La casa de mi mamá, la casa de mi mamá se puede vender. Y cuando pusimos la mamá, la mamá miraba hacia un lugar y lo que faltaba era el padre. Entonces, ah, ella decía, no puedo hacer los papeles. No puedo hacer los papeles. Y entonces, ¿qué fue lo que salió a la luz? Que el padre había querido comprar una casa cuando estaba haciendo los papeles y muere en ese momento. El dinero estaba. ¿Entendés? Entonces la madre, ¿qué hace? Va y compra la casa. Pero con el dinero que era del padre. Y ella hablaba solamente de su madre. De la madre. Claro, y escribía a su padre. Y ella tenía problemas con los papeles. Lo mismo que le había pasado a su padre con los papeles. Increíble. Entonces, por eso digo la sutileza. De cuántas cosas a veces nos suceden que no sabemos por qué. No sé, de mala suerte o que la vida, no sé, me castiga. Pero en realidad no hay nada de esto. Hay que buscar los orígenes de los conflictos. Ahora, sí. Escuchame una cosa, Rubén. Y, por ejemplo, cuando yo voy a desarrollar un emprendimiento. Y tengo un montón de problemas ahí atrás. Decía, atrás digo, no tengo buena relación con mis padres. O tengo mala relación con el dinero. Bueno, sí. Tenés mala relación con el dinero. Estos son todos patrones mentales que uno tiene. Pienso, ¿no es cierto? El pensamiento que yo tengo sobre el dinero. Esto va a definir mucho mi relación. Porque la relación con el dinero es lo mismo que la relación de una pareja. Y yo tengo un mal concepto del dinero. Hay mucha gente que dice, no, si soy espiritual, no puedo ganar. No puedo ganar dinero. No van de la mano. Sí que van de la mano. Claro, porque el dinero es energía, claro, sí. El dinero tiene que ver con cómo me relaciono con el dinero. Esto muestro en los talleres, ¿no? ¿Por qué me pasa lo que me pasa con el dinero? La gente no se da cuenta que es un tema propio, interno. Y cuando trabaja a su interior y sale a la luz donde está el conflicto, es increíble cómo cambia la relación. Hay gente que, de chico, le dicen, andá, lávate las manos. Porque todo es dinero. ¿Qué te están diciendo? ¿Qué mensaje te están diciendo ahí? Te están diciendo, el dinero es sucio. ¿Y quién quiere tener cosas sucias? Claro, bueno, no quiere decir que alguien lo ganó suciamente, ¿no? Alguien del sistema lo ganó mal. Bueno, Rubén, nos quedan dos minutos. Nos tenemos que ir. Voy a poner, porque desactivé los mensajes, porque la gente me dice que con los mensajes se come mucho la internet. Entonces, bueno, gente, ya está. Ya lo hemos tenido, Rubén, una hora alumbrándonos la vida. Bueno, Rubén, ¿cómo hace la gente para conectarse con vos? Porque me imagino que vas a recibir mucha consulta. Y me pueden escribir por WhatsApp, si quieren. Y, bueno, ¿vas a poner el WhatsApp? Por Instagram. Por Instagram. Le mandan mensaje a Rubén por Instagram, ¿ok? Bueno, lo vamos a tener a Rubén la semana que viene. Por Instagram me pueden escribir, porque la vez pasada me escribieron muchos por Instagram. Perfecto. Bueno. Bueno, así, escríbale por Instagram y ya vamos a hacer un taller con Rubén. Gracias a todos los que nos han escuchado. Espero haber aportado algo. Un montón, un montón. Gracias. Espero haberles aportado algo. Vamos a agradecer a nuestros maestros, ¿no? Bert Hellinger, ¿no? Vos tenés que agradecer a tantos. Porque vos me llevas la delantera, Rubén, en muchas cosas. Así que, gracias a todos los maestros que alumbraron mis conocimientos. Gracias a todos. Gracias a todos los maestros. Maravillosa. Sí, muy linda. Siempre les voy a estar agradeciendo. Sí, por eso. Bueno, gente, nos vamos. Siempre. Chau a todos. Chau, Rubén. Gracias.